Varios lugares Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, que todos lo vieran Cuentan que los campos hermanos, recién nos mandaron, que con despidieron Los caballos con el chido, que con el chido, que todos oyeron Que salió en cuatro puentes, de rechinese, bailó en el botrero Desde antes vas, compadrito, contaba poquito, a lo que miraba Atras quedó su cuchillo, con un saltanillo, que estaba engañado Como el que duermes tanto, pues no sabes, mato, acá lo he soñado Por valorarte, cargando a su hermano Manuel Hombre de sangre brava Ah, qué hombre la muerte de Manuel por ahí, hombre Y saludita a mi compa, Emilio, hombre viejón, qué bárbaro Despacito, porque está en cabrón Despacito, porque Pa' que no nos vaya a tumbar la guitarra viejón Es otra, y es que sabe, y es que sabe que es otra, bien sabe Sale, viejón, hombre, aquí estamos contentos y felices Aquí, hombre, acompañando a mi compa Emilio, hombre, como siempre, acordándose De las compas, y como dios de la sierra, por acá, hombre, qué bárbaro Vamos, bueno, ayudarte para allá, puro pueblo por ahí también ¡Vale, señora! ¡Vale, señora! ¡Vale, señora! ¡Vale! 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 Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantar, me tuve que jugar con mis compañeros Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mis compañeros juntos Me gusta hacer el amigo, que sean decididos que me sean fieles y cuando estoy con mi gente cuando tengo un dios para estar alegre cuando tanto ya me despido el rancho que yo que me vio nacer ese rancho de la palma cuando tengo tantas ganas de volverlo a ver mi vida toda ni te va a pasar nada no te voy a pasar nada no te voy a pasar nada No te voy a pasar nada No va a dormir ahí. 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 No va a dormir ahí.